¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por elegir informarse con Desde la U. En esta ocasión me acompaña Alejandro Amador Zamora. Él es investigador del PROCIC, el programa Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad de Costa Rica. Además es economista de nuestra institución y tiene alrededor de cinco años de estar trabajando como investigador. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. No, y muchas gracias por tenerme aquí, más bien. Muchas gracias Alejandro. Estuvimos leyendo por ahí que por la emergencia nacional, muchas que estamos atravesando, el uso de la tecnología y el acceso a ella se ha vuelto un fundamental, ¿verdad? Tenemos a muchas personas teletrabajando, estudiantes que deben continuar con sus responsabilidades a través de la tecnología. Y sin embargo, también leímos que de acuerdo con los últimos estudios, tanto del INE como los que ha llevado a cabo el PROCIC, no todos tienen las mismas ventajas, ¿verdad? Entonces, para iniciar mi pregunta sería, de acuerdo con estos últimos estudios y desde su experiencia en el PROCIC, ¿cómo está Costa Rica en este tema de acceso a la tecnología? Bueno, en lo que es el acceso a la tecnología, yo siempre cuando trabajamos en el PROCIC siempre vemos que el crecimiento, el acceso es muy positivo, el crecimiento, cuando uno se pone a ver, digamos, datos de la encuesta nacional de hogares, principalmente uno ve que hay un crecimiento enorme en la conectividad en los hogares. O sea, cuando uno ve los resultados de la encuesta nacional de hogares, en el 2010 solamente uno de cada cuatro hogares estaba conectado y actualmente, bueno, datos del 2018 son tres de cada cuatro hogares los que están conectados. De igual manera, lo que es telefonía móvil está presente cada vez en más de los hogares, en un 90% de los hogares tienen telefonía móvil y una gran parte de esos tienen teléfonos inteligentes con todas las aplicaciones y toda la accesibilidad que se implica, ¿verdad? Entonces, hemos visto como un aspecto positivo en los últimos años en eso, ¿verdad? Sin embargo, ¿se sabe algún percentaje de la población que no tiene estas mismas oportunidades? Sí, correcto. De hecho, ese es el problema. Si bien es cierto, a nivel agregado vemos avances muy positivos, esto no deja de lado un tema de brecha digital y de ciertos sectores que tienen acceso mucho más restringido o menor a las tecnologías. Lo que son, por ejemplo, bueno, los dos grandes limitantes a nivel ya más general tienden a ser el tema de ingresos y el tema educativo, pero también tenemos sectores específicos que se encuentran en una situación mucho más complicada como lo son los adultos mayores y como lo son, por ejemplo, personas con discapacidad. Ok. Antes de entrar a este tema de los adultos mayores y personas con discapacidad, me mencionó usted que todavía tenemos una brecha digital importante. Para especificar, ¿qué entendemos por brecha digital? Bueno, brecha digital tiene que ver con las diferencias, como cuando uno habla de desigualdad, pero más específicamente en la parte tecnológica. Cuando uno habla de brecha digital, habla de las diferencias en la capacidad que tienen los distintos grupos de personas, por sus características socioeconómicas, de acceder a la tecnología. Uno puede hablar de dos niveles, principalmente de brecha. Un primer nivel que tiene que ver con el acceso, ¿verdad? Si una persona tiene un acceso a computadora, a internet, a teléfono móvil. Y un segundo nivel de brecha, que es más complejo de medir, que tiene que ver con la capacidad de uso. Que mucho tiene que ver con que tal vez yo le puedo dar la tecnología a una persona, pero la persona no sabe utilizarla del todo o un nivel eficiente de uso. Ese es un segundo nivel de brecha. ¿A este último concepto también se le conoce como analfabetismo digital? Exactamente. Sí, digamos, el analfabetismo digital, o más bien, la alfabetización digital, para darle vuelta, tiene que ver con la capacidad que tiene la persona de hacer uso de la tecnología. Y cuando hablamos de analfabetismo digital, eso va mucho, por ejemplo, de personas con un nivel de escolaridad baja, o por ejemplo, también con los adultos mayores, que tal vez no aprendieron a utilizar las nuevas tecnologías. Y ahí uno incluso lo que ve es que cuando uno ve en la encuesta nacional de hogares, las personas que no tienen internet, un gran porcentaje de las personas que no tienen internet en los hogares, dicen que no lo tienen, o porque no lo necesitan, o porque no saben usarlo. Cuando dicen que no saben usarlo, ahí están siendo muy honestos en admitir que es un tema de alfabetización. Y los que dicen que es que no lo necesitan, pues indirectamente también es un tema de analfabetismo digital, porque una persona, digo, o sea, no conocen todo el impacto y toda la utilidad que tiene acceder a internet. Por ahí estuve leyendo que cerca de un 28% de adultos mayores tienen internet. Sin embargo, esto no quiere decir que estén alfabetizados digitalmente, ¿cierto? ¿Qué acciones siente usted que pueden implementarse para que estos adultos mayores puedan acoplarse a la dinámica que estamos teniendo en esta emergencia nacional? Porque, por ejemplo, se me ocurre algo como lo que está haciendo Correos de Costa Rica, ¿verdad? Que el alcohol en miel se está pidiendo por medio de internet, por medio de una plataforma. Entonces, ¿cómo hacemos con estos adultos mayores que no tienen el conocimiento o el recurso tecnológico para accesar? Sí, o sea, sin lugar a dudas, el tema es súper complejo, porque tenés a la población que en más riesgo está con todo el asunto del COVID-19, son los adultos mayores y personas con otros riesgos médicos. Tienes a los adultos mayores como las personas que en más riesgo están. Y son los que tienen que salir a realizar el pago de los servicios porque no tienen internet. Son los que ni siquiera se pueden entretener en la casa porque, por ejemplo, uno ve Netflix. Un adulto mayor muchas veces ni siquiera tiene acceso a esos, pues, a Netflix o a internet. No tiene cómo entretenerse en la parte digital y solamente tiene, por lo menos, convencionales. Que tal vez leerse un libro o ver televisión corriente. Pero tienen ese reto enorme y a esta altura, tal vez en el contexto de la emergencia, la solución no es digitalizar al adulto mayor, siento yo. Porque digamos que nos agarró tarde. O sea, porque ya estamos en la emergencia. Si estuviéramos en un momento normal, uno podría hablar de programas, de la importancia que tienen programas de las municipalidades, a veces, por ejemplo, y cosas por el estilo. En este momento, durante la emergencia, creo que lo más importante con respecto a los adultos mayores es que nosotros, que somos familiares de ellos, podamos ayudarlos a realizar ciertas tareas de manera digital. Por ejemplo, yo a mi abuela, yo le dije, mira, pasame todos los números de, pues, el NIS y todas estas cuestiones de servicios públicos, y yo te hago el pago. O sea, no salgas, porque ella, la forma de hacerlo, de hecho, yo la llamé para hacerle la consulta y ella me dice que ella va a una oficina a realizar el pago. Entonces yo dije, mira, ahorita no vamos a entrar en cómo, o sea, no tiene ni computadora. O sea, ahorita no le voy a empezar a explicar cómo hacer para abrirse una cuenta en el banco, para abrir, sino que yo lo que le dije es, ok, en este momento que estamos en emergencia, más bien la solución es, vos dame la información y yo con mucho gusto te hago el pago. Y creo que ahí es en donde más bien entra el papel que nosotros, que tal vez somos un poco más jóvenes y que estamos más digitalizados, lo que podamos dar a nuestros adultos mayores. Sí, es un tema más que todo de apoyo. Finalmente, Alejandro, a mí me gustaría tomar su opinión y su reflexión al respecto. Hemos visto cómo, por ejemplo, el ICE ha hecho cambios importantes, ¿verdad? Duplicó el internet, sin embargo, fue al servicio fijo, pero no a los datos móviles. Tenemos también mucha parte de la población que tiene internet por medio de datos móviles. Entonces, ¿es suficiente esta medida? Pienso también en aquellos estudiantes que utilizan su celular, ¿verdad? Para pasarle internet a su computadora, ¿verdad? Y que se la están jugando así. En dado caso, son dos preguntas, yo sé, pero tal vez podamos cerrar con esto. En dado caso que esta emergencia se prolongue, ¿está el país, este, ¿tiene el país la capacidad para sostenerse de esta manera? Bueno, yo siento que el gobierno y el sector público en general ha sido bastante consistente con las medidas que ha ido tomando. En realidad es que la situación de esta emergencia de salud es compleja porque pone la vida, nos puso la vida de cabeza totalmente. Totalmente, y son demasiados frentes los que hay que enfrentar y los que hay que ver porque, claro, está este problema, pero está el problema económico, está el desempleo. En fin, el tema es muy amplio y me parece que han sido bastante consecuentes y que han ido gradualmente tomando las medidas adecuadas en las direcciones correctas. En ese sentido, y como vos decís, es totalmente cierto, la gran utilización que hace la gente del internet móvil y la restricción de descargas que hay para este tipo de método, ¿verdad? De hecho, bueno, según la encuesta, según la ENAO del 2018, son, por aquí tengo el dato, 26% de los hogares que utilizan, o sea, una cuarta parte de los hogares se conectan por telefonía móvil a internet. Y sí, me parece que aumentar los datos, o sea, que de manera solidaria las empresas que dan estos servicios aumenten los datos de las personas en este momento sería algo crucial y es algo que todavía no se ha dado. Me parece que la Universidad de Costa Rica sí ha tomado ciertas medidas, yo creo que a través de Colby, el acceso a los sitios de la universidad, ya sea como gratuito, en fin, por ese lado, la UCI ha tomado medidas junto con Colby y demás, pero a nivel de los demás operadores me parece que lo más solidario sería que aumenten temporalmente las descargas o para los que son prepago, tal vez más bien que disminuyan temporalmente el costo, algo en esa misma línea, pero sí me parece que sería una medida muy importante a tomar. Bien, muchísimas gracias por su reflexión, Alejandro, y bueno, agradecerles también a ustedes que observaron esta entrevista. Hablamos con Alejandro Amador, él es investigador del PROCIC, el programa Sociedad de la Información y el Conocimiento de la UCR. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias, más bien, a ustedes por tomarnos en cuenta. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.